¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pista principal o de tierra está rápida esta tarde, la tapeta normal y la grama firme en la jornada hípica de hoy. Vamos a ver los pronósticos del día desde la primera y hasta la décimo segunda carrera de nuestro compañero Alfredo Alfonso. Ahí los tienen en la pantalla de Hípica TV. Ahí tienen nuestros pronósticos desde la primera y hasta la décimo segunda carrera también para que se vayan orientando, vayan analizando sus carreras esta tarde con la orientación, la guía de Hípica TV. Y comienza el Early Pick Five. Ahí tienen el ticket de Alfredo Alfonso por 72 dólares. Una base en la primera del programa, Stata, con Ailsa Morrison. Es la fija, la línea de Alfredo para este ticket por 72 dólares. Y vamos a arrancar rápidamente con las no válidas esta tarde aquí en Gold Trim Park. Primera del programa, Median Emotional Claiming por 40 mil dólares, una milla en grama. El 6, Stata, es el enemigo a vencer también para mí. Un caballo que su trainer, Safi Joseph Jr., le coloca el implemento Gríngola. 23% para este trainer cuando coloca Gríngola por primera vez. Y atención, 7 libras menos va a soportar este ejemplar Stata con Ailsa Morrison. Primera marca obligada, el 6, el 4, Ozon Crusader, su principal enemigo con Edwin González. Hay que incluirlo. Y el 5, el ejemplar Sterling Harmony con Miguel Ángel Vázquez, que debutó y lo hizo muy bien. Va a su segunda presentación pública, mucho chance, 6-4-5 en la primera. Vamos a la segunda de esta tarde en Gold Trim Park. Claiming por 10 mil dólares, 1.700 metros en la tapeta y dos retirados. El 3 y el 6 no van a correr. Vamos a abrir con el 1, Go Mike, el conducido por José Morelos. La velocidad de la carrera intentará venirse de tiro a tiro. Vamos a incluir al número 5, Cobla Mas, que es un principal enemigo con Miguel Ángel Vázquez. Caballo que corre muy bien este tiro de 1.700 metros. Tiene un primero y un tercero. Y voy a completar con el 2, Colonist, el conducido por Jesús Ríos. Otro que en esta distancia lo hace espectacular. Tiene dos primeros y un segundo en la distancia en siete oportunidades que él ha corrido. Así que 1-5-2 en la segunda. Vamos a la tercera de esta tarde en Gold Trim Park. Claiming por 12.500 dólares, una milla en grama. Esta competencia, Serenade Aquitain, la yegua pupila de Rohan Crichton con José Morelos. Es mi primera selección. Una carrera bastante pareja. Voy a incluir al 6, Isadora Aida con Edwin González. Y la número 8 es La Bonita. Mi tercera selección, igual que en cualquier momento sale ganando. Puede ser esta tarde, 2-6-8 en la tercera. Vamos a la cuarta de esta tarde en el hipódromo de Gold Trim Park. Occional claiming por 25.000 dólares. Yegua de 13 y más años, 1.200 metros en tierra. Voy a abrir con el 6, Rest of the Story con Misael Jaramillo. La pupila de Ador Plisa que reaparece. Esta yegua luego de 168 días sin correr. Reaparece con seis trabajos espectaculares. Seis ejercicios. Una yegua que para mí es muy superior a este lote. A pesar de esas 124 libras que va a soportar, va a salir disparada en la punta. Y para mí les va a ganar de tiro a tiro, de fija y de línea. Rest of the Story. Este es mi best, best para esta tarde en Gold Trim Park. Así se los coloqué ahí en la página web, en nuestra hoja de pronósticos, en la página web de Gold Trim Park. La pueden chequear ahí. Todos nuestros pronósticos para hoy sábado. El 6 fijo en la cuarta. Enemigas el 2 y el 1 para completar para la exacta y trifecta y superfecta. Vamos a la quinta de esta tarde en Gold Trim Park. In claiming por 12.500 dólares, 1.000 metros en la tapeta. Pura velocidad. Vamos a abrir con el 3, Sanfier. Él conducido por Misael Jaramillo. Otro que reaparece extraordinario. El pupilo de José Pinchín, que él lo tenía y se lo reclamaron. Ahora él lo volvió a reclamar José Pinchín y, bueno, lo conoce. Pienso que es el enemigo a vencer este caballo con Misael Jaramillo esta tarde en la quinta. El 7, B by the Sea, con Edgar Pérez, su principal enemigo. Un caballo que atropella durísimo en este tiro de 1.000 metros. Y el 4, Royal War, buscando un buen dividendo. Esta es la quinta del Early Pick 5. Voy a incluir al 4 para buscar, repito, buenos dividendos en esta competencia. 3, 7, 4 en la quinta. Vamos a la sexta carrera. Otra carrera pareja. Un handicap por 60.000 dólares para caballos de 3 y más años. 1.000 metros en grama. Voy a abrir con el número 3 de Virginian, con Miguel Ángel Vázquez. Viene de 2 segundos de manera consecutiva. Me gusta muchísimo este ejemplar porque hay mucha velocidad en la carrera. Y yo pienso que él los puede cazar abajo. Primera marca de Virginian. Lo coloqué, por cierto, como él no se caigan. Ahí en nuestra hoja de pronósticos, en la página de Old Trim Park, a este número 3. El 5, Warrior Pride, con Chantal Sutherland. Este cohete es mi segunda selección. Se ganó al propio de Virginian en su última carrera. Pero ahora hay mucha velocidad. Repito, lo van a pelear esta tarde. Un caballo como Tape to Tape, que es un cohete también. Así que segunda marca el 5 y tercera marca el 4. Tears Romantic con Lionel Reyes. Corre con 9 libras menos este pupilo de Reinaldo Llanes. Anda lanzado a correr. Dos victorias de marina consecutiva. Y cuidado, y sigue la racha de triunfos. Este es ejemplar número 4. 3-5-4 en la sexta. Llegamos al Rainbow Six. El juego de las mayorías. El juego preferido por ustedes y por nosotros. Vean ahí el monto. 600 mil dólares garantizados para esta tarde para un ticket único. Hay que jugar, sellar y apostar al Rainbow Six. Comenzamos con el ticket de nuestro compañero Pedro Cacela por 100 dólares exactos. Dos líneas. En la décima el 4 y en la décima segunda el 4. En la décima el 4 y en la décima segunda el 4 para Pedro. Alfredo, un ticket por 90 dólares. En la novena el 2 como fija, como línea. En la novena carrera el 2 Starlight Walker. Y 90 dólares, repito, este ticket. Y mi ticket por 96 dólares. También estoy utilizando esta fija de Starlight Walker con Emisa de Jaramillo como base para este ticket del Rainbow Six. Vamos a comentarles rápidamente esta primera válida. Claiming por 2.500 dólares. 1.300 metros. Llego a de 13 y más años en la pista principal o de tierra. Yo aquí voy a jugar dos números. Dos yeguas. El 8, Rubisa con Marco Menese. La velocidad de la carrera. Tremendo video. Quedó de super turno. Ella corre con el mismo Handicap. 126 libras. 10% de efectividad para este trainer chileno. Ángel Rodríguez en carreras de velocidad. Un sprint. Y esta yegua hace 10 días trabajó de manera sensacional. 47 segundos. 3 quintos. Los 800 metros. 4 frenos en 47.3. Repito, hace 10 días. Primera marca. Y su enemiga es el 3. La Tordilla Starship Nugget con Miguel Ángel Vázquez. Corrió en esa misma carrera contra ella. Donde se perdieron con Maggie Lukey Wild. Maggie Lukey Wild que fue la que ganó en esa oportunidad. Pero esta yegua ya hizo su pasantía en este lote. Y cuidado. Y alcanza a la número 8 al final. Pienso que es un 1 para 1. Entre el 8, Rubisa. Y el 3, Starship Nugget. 3. 8. 8. 3 en la séptima. Vamos a la octava. Comienza el AP5. Tiene nuestro ticket por 72 dólares. Con la base del número 2 en la novena. En la novena el 2. Starlight Walker. Es nuestra fija para este ticket del AP5. Vamos a comentarles esta octava del programa. Segunda del Rainbow Six. Una carrera pareja. Una carrera abierta. 7,5 fernos en grama. O 1,500 metros en grama para estos caballos de 4 y más años. Voy a abrir con el 4. Officer Country. Con Leonel Reyes. Un caballo que corre cerca de la punta. Corre muy bien este tiro de 1,500 metros. De hecho, él viene de perder muy cerca en el tercer lugar. Apenas a medio cuerpo en la milla. En 95 segundos y tres quintos se perdió. Es mi primera selección. Boru. Otro que lo hace muy bien. El número 7 con Miguel Ángel Vázquez. Tremendo segundo en su penúltima carrera en esta misma distancia. Esa es la prueba que lo acredita para ganar. Caballo que tiene mucha velocidad. Segunda selección. El 7, Boru. Y el 8. Especialidad con Ángel Arroyo. Va a completar mis picks. Es un caballo que venía de dos victorias de manera consecutiva. En su última arribó tercero. Pero corre cerca de la punta. Pudiera hacer el paso primero y liquidar esta pareja octava del programa. Repito, una carrera abierta. Yo coloqué hasta cinco números en el ticket. Agregue al 1 y al 2. No me quiero caer en esta competencia. Así que 4, 7, 8 mis picks en la octava. Vamos a la novena. Comienza el late pick 4 en esta competencia. Y ahí tienen el ticket de nuestro compañero Alfredo Alfonso por 50 dólares. Dos dobles líneas. Novena, 1 y 2. Décima, 4 y 7. Para este ticket que recomienda Alfredo en el late pick 4. 50 dólares exactos. Vamos entonces a comentarles esta novena del programa. La tercera del Rainbow Six. Aquí corre nuestra fija, nuestra línea. Se trata de Starlight Walker con Emisiel Jaramillo. Es cierto que sube 6 libras. Va a soportar 126 libras. Pero este es un caballo que tiene muchísima velocidad. Él reapareció en su última carrera luego de un corto paro el 8 de mayo. Y bueno, se perdió a dos cuerpos y medio detrás de Distractor. En 69 segundos y tres quintos con un excelente Bayer de 78 puntos. Un Bayer muy superior a los ejemplares que van a competir en esta novena del programa. Yo pienso que Jaramillo le va a controlar la velocidad en la primera de cambio. Y de tiro a tiro, de punta a punta, se les va a venir hasta la raya de fija y de línea. El 2 Starlight Walker. Para mí en la novena del programa, Jaramillo, el campeón venezolano, es el jinete clave. Está tarde hoy sábado aquí en Gold Trim Park. Así que pendientes con las montas del campeón en el día de hoy. Vamos a la décima carrera, cuarta del Rainbow Six. Esta prueba es una opción al claiming por 25 mil dólares. Mil metros en grama. Voy a abrir con el 4 Zayaf. Esta es la línea de Pedro. Un caballo que anda transformado, lanzado a correr. Corre en grama de manera extraordinaria. El pupilo de Michael Maker. Sin duda alguna es el enemigo a vencer. Y si quieren abaratar los costos del ticket, pueden jugar este caballo como fija, como línea. Vamos a incluir al 2 Indy Lion con Chantal Sutherland. Buscando un buen dividendo en esta décima carrera. Un caballo que atropella durísimo en este tiro de mil metros. Y el 1, el ejemplar Lucif Treat, el británico. Tremendo segundo en su última carrera para este ejemplar. Eso fue en tapeta, pero vuelve a la grama. Él lo hace muy bien en grama con Héctor Isaac Berrios, el fenómeno chileno. Así que 4-2-1 en la décima. Vamos a la penúltima. La undécima de esta tarde, 1.400 metros. Aquí se corre el Big Drama Stakes por 65 mil dólares. Son 7 Fernands en la pista principal de tierra. Ahí tienen la gráfica de este Stakes que se corre hoy aquí en Goldtrim Park. Vamos a abrir con King Cap, el número 6 de esta competencia. La undécima carrera, son 1.400 metros. Un caballo que en este tiro, bueno, se lo sabe de memoria. Lo ha corrido tres veces. Tiene dos primeros. Él reapareció en su última carrera en Tampa. Y, bueno, perdón, corrió en Tampa en su penúltima carrera y ganó galopando en terminante demostración en State por 100 mil dólares. Y en su última, aquí en Goldtrim Park, lo agarraron llegando en 1.200 metros. Primera marca para mí, King Cap. Su enemigo, Willy Boy, el 8, reaparece este ejemplar. Luego de 51 días sin correr, otro que reapareció en Tampa en su última carrera. Y, bueno, ganó de manera sensacional a los cracks en 69 segundos y tres quintos. Es mi segunda selección, a pesar de esas seis libras adicionales con que va a correr esta tarde. Va a soportar 124 libras. Y voy a completar con el 7, Rock Entry, con José Morelos, que al fin va a venir cazando la carrera. Y al final puede sorprender en esta undécima del programa. 6.87, 6.87 en la undécima. Y llegamos a la última, mis amigos, la sexta del Rainbow Six, Made in por 16 mil dólares. Una carrera pareja, 1.700 metros en grama. Voy a abrir con el 4, Swing Low, con Miguel Ángel Vázquez. Esta es la línea de Pedro Cacela, nuestro compañero en su ticket. Tremendo segundo en su última carrera que lo dejó listo para el triunfo, para la victoria. Sus enemigos, el 9, Big Art, con Lionel Reyes, Pupilo de Laura Cazares. Caballo que tiene un tercero a un cuerpo en su antepenúltima competencia en este mismo tiro de 1.700 metros. Esa es la carrera que lo acredita para ganar en esta última del programa. Y el 3, League of the Stars, con Edwin González, buscando un buen dividendo. Lo hizo bastante bien en su última carrera en 1.500 metros. Tercero, un cuerpo y medio. Ejemplar con mucha oportunidad. Repito, para mí es muy pareja esta carrera. Hay que multiplicar 4, 9 y 3 para cerrar nuestros pronósticos de hoy sábado aquí en Goldstream Park. Amigos, no se aparten de nuestra sintonía porque en pocos minutos comenzará la transmisión multitrack. La mejor, la de Hípica TV.